Fue inaugurada recientemente la nueva oficina de operativos móviles del consulado dominicano en el Alto Manhattan para brindar más facilidades a los contribuyentes residentes en el sector de Washington Heights. La abogada Mayra Sánchez, encargada de la nueva oficina, habló de las necesidades de llevar los servicios consulares a ese sector donde residen miles de dominicanos. Washington Heights es donde están la mayoría de los dominicanos que necesitan estos servicios y que se tenían que trasladar a Dantown en el tren pagando taxi. Y ya todas esas cosas quedaron atrás con esta oficina. Pueden contar con esta oficina para hacer su renovación de pasaportes, todo tipo de poderes, la doble ciudadanía de los hijos de los dominicanos nacidos aquí. La apertura de la nueva oficina estuvo a cargo del vicecónsul Julio César Mateo Yulín, el licenciado Manuel Félix Manny, director encargado de la oficina de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Esta es una oficina satélite en donde se van a apretar todos los servicios que se dan allá abajo. El gran triunfo es que a cuatro esquinas de aquí, a cuatro esquinas de aquí, llámese en la 181 y antes, también vamos a instalar la oficina del banco de reserva. La oficina de servicio satélite está localizada en el 240 de la avenida Waswolf, suite número 3, esquina con la calle 185 en el Alto Manhattan, donde estarán laborando de lunes a viernes. Ya nosotros habíamos dicho que los compromisos que tenía el presidente con nuestra comunidad es acercarse más al pueblo y ponerle las cosas más fáciles para que puedan lograr. Aquí van a estar todos los servicios que se dan a la oficina principal, desde la renovación de pasaportes, sacar pasaportes nuevos, visados, los servicios también de poderes consulares, de poderes, cartas de ruta, todos los servicios que nuestra comunidad necesite a través de esta oficina se van a tramitar. La oficina fue bendecida por el diácono Simón Morel y asistieron como invitados especiales el asambleísta Manny de los Santos y John Sánchez, director del INDEX, entre otras personalidades. En Nueva York, Rafael Díaz les informó.